Se tomó nuevamente declaración o comenzaron nuevamente las declaraciones de las personas que en principio habían estado en el lugar del deceso y cuando promediaba el testimonio, los fiscales consideraron pertinente transformar la declaración y dejarlo aprehendido a quien estaba declarando por las notorias contradicciones que existían entre la declaración que estaba realizando y la que ya había realizado durante el fin de semana. De modo que se lo ha imputado o se lo va a imputar, para ser más correcto desde el punto de vista técnico, por el delito de falso testimonio y se le va a solicitar al juez de garantía la conversión de la prevención en detención. Se trata del señor Raúl Velaspec y Huarte, que es la persona que habría acompañado a la víctima al lugar del evento. A ver, Conte Gran, buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Este se trata de un caso, bueno, realmente de muy alto perfil, teniendo en cuenta también las denuncias que ha hecho Natacha Haidt en la justicia, que todavía se estaban investigando y todavía se están haciendo las pericias en su teléfono. ¿Cómo se toma entonces esta detención y se están analizando las cámaras de seguridad? ¿Cuáles son los pasos que se están siguiendo en esta investigación en estos momentos? Es así. Las primeras 24 horas fueron muy intensas desde el punto de vista de la investigación. Se recabaron esas primeras declaraciones y luego, al ir sustanciándose el resto de la prueba, parte del resto de la prueba, sobre todo esto que usted decía, el relevamiento de las cámaras y algunos otros elementos probatorios que los fiscales fueron acompañando a la causa, se comenzaron a detectar algunas incongruencias que exigieron las nuevas declaraciones y fruto de eso, de esta situación en la que nos encontramos, las declaraciones del resto de las personas, son cuatro más, se van a tomar durante la mañana las nuevas declaraciones y en función de eso se va a poder ir perfilando la causa. Después hay una cantidad de pruebas que se están realizando durante la semana. ¿Cuánto podría llegar a tardar el peritaje del teléfono celular de Natacha? Esa tarea es relativamente lenta, pero también hay otras, así que nosotros creemos que va a haber el cúmulo de la prueba, porque está todo lo atinente al examen de ADN y la prueba toxicológica, y lo que tiene que ver con la revisión de la autopsia fragmentada, para decirlo de una manera relativamente sutil para este momento de la mañana, va a ir en paralelo, así que nosotros consideramos que vamos a empezar a tener algunos elementos sólidos en la próxima semana y 15 días, y puede que la prueba esté concluida dentro del mes.